¿Cuándo podré pasar un fin de semana largo en las Malvinas? Hoy se cumple un nuevo aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas y por ahora las islas las seguimos mirando desde lejos, más allá de algunas intuiciones del pasado. Claro que están las intuiciones femeninas y las meneminas. Mi intuición me está diciendo que antes del año 2000 las Malvinas volverán a poder de la República Argentina. ¡No, sáquenme esto por favor y denme algo más moderno y cool! El país ha saludado con júbilo este hecho histórico que pone término en la ilegítima ocupación británica de nuestro territorio. Bueno, dejemos este museo de presidentes usados y veamos a un presidente actual porque Cristina estuvo hablando hoy en un acto que se celebró en Ushuaia para recordar lo de Malvinas. Yo siempre he tenido, he sido muy malvinera y realmente hemos dado avances sustanciales en el último encuentro de todos los países de América Latina y del Caribe fundamentalmente donde hemos logrado en México un apoyo muy importante. La propia actitud de la secretaria de Estado Hillary Clinton cuando visitó la Argentina. La actitud en el mundo ya es casi, es un mochorno que en pleno siglo XXI se quiera seguir sosteniendo soberanía a 14.000 kilómetros de distancia. Es casi un disparate de la geografía, una afrenta a la geografía y al sentido común. Estamos de acuerdo y además creemos que se le está faltando el respeto a uno de los más valientes héroes que haya tenido la patria jamás. Estoy hablando de este sobreviviente que estuvo en el programa de Chiche Helblum. Daniel Casarbo es un hombre vinculado a la moda, al diseño, especialmente ropa para hombres y fue, es en realidad, sobreviviente del Belgrano. ¿Vos estabas en el Belgrano? Estaba en el Belgrano, sí. ¿Estabas en el Belgrano haciendo la colimba? Estaba haciendo la colimba. ¿Estabas en qué parte del barco estaba cuando explotó el...? Estaba en una... Yo estaba en el subsuelo donde explotó. Por eso digo, el destino está marcado. El destino está marcado de cada uno. Yo creo que... Creo no. Fui al baño. Yo lo único que me acuerdo es que ahí fue cuando fue una explosión muy grande que me tiró contra una pared, por ejemplo, y yo no supe más nada. Último momento. Daniel Casarbo no sería un sobreviviente del crucero General Belgrano, sino que por esa época paseaba por Belgrano en general, jugando a armar barquitos con servilletas. Le pido mil disculpas a usted, a todos los tripulantes de Belgrano, por este delirante que se llama Daniel Casarbo, arrogándose un heroísmo que no le correspondía. Pero, digamos, ya no tenía acostumbrado porque se ha adjudicado otro protagonismo, como creo que Taxi Boy, algo por el... Un poco menos heroico. Bueno, por lo menos conseguí a alguien piola para diseñarme un par de corbatitas, pero volviendo a la Guerra de Malvinas, escuchemos a un soldado que estuvo allí y... Sí, los debuts nunca son fáciles. Fuiste muy triste cuando una vez le tirás a un barco argentino, ¿no? El Catarón, creo que era. No, el Formosa. El Formosa, ¿verdad? Eh, fue terrible. Fue mi primer día de combate. Y el primer día de combate, mi actuación fue pegarle un buque argentino, que le pegamos dos bombas y el 79 impacto de cañón. Bueno, está el que se hace un gol en contra sin querer, y el que mete un golazo inolvidable cuando ni siquiera intentó mandar un centro. Cabo principal, Almada. Usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto? El primero de mayo. Bueno, eso es correcto. Con la invocación de la Virgen en el cañón, este, volteamos un avión a aproximadamente la actitud norte, a 500 metros de acá, este... Luego, después de eso, de voltear el avión, se lo acercó otro avión. Y al dispararle, eh, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil. ¿Cómo fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar? Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien, todavía no lo pudo entender. Sin duda, militares como este hay un montón, pero la especie humana permite caer mucho más bajo todavía. La guerra de Malvinas estuvo montada sobre una fuerte campaña de prensa que arengaba al pueblo a recuperarlas, y también importantes personajes de la televisión estaban con la guerra. Mmm... Son figuritas un poco conocidas. Iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos a vencer! ¡El futuro sigue su camino! ¡Argentinos, argentinos, a vencer! Se puede festejar el Día de las Malvinas, pero recordando a las Malvinas, esa guerra espantosa y ridícula. Se inician las 24 horas de las Malvinas argentinas. Me siento profundamente orgullosa de mi país, y más argentina que nunca, como todos ustedes. Quiero darte una cosa para tu balanza, algo que yo amo profundamente. Recordando a las Malvinas, esa guerra espantosa y ridícula. Sí, hablando de la guerra y de cómo se manejan los medios, guarda que falta poco para el Mundial. ¡Y error! ¡Error! ¡Error! ¡Y pasamos al cuarto de final! ¡Me encanta haberle ganado a los ingleses! ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, muchachos! ¡Afuera en la terra del Mundial! Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y cruce el mar. ¡Rajemos, negros! ¡Durísimo!